Todas las mesas han abierto con algunos retrasos de media hora, 45 minutos, cosas que son normales. A veces se acuestan tarde, se levantan un poquito tarde, pero todo el proceso, la gente está concurriendo, todo el proceso se ve normal y nosotros lo que esperamos es que hoy real y efectivamente la democracia se imponda, de todos los partidos y todos los concurrentes, pues podamos tener un día de votos, de elecciones de manera tranquila, que se ejerza la voluntad del pueblo y que gane el mejor. Este es un proceso que la República Dominicana está esperando que termine tranquilo, en paz, para que pueda entonces iniciarse la segunda parte que sigue y este país pueda tener tanto en abril como en mayo.